¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer fue bastante especial porque pudimos recibir la nueva actualización de Android 9 Pie en nuestras NVIDIA Shield Android TV, tanto el modelo 2015 como el modelo 2014. Fue de verdad una grata sorpresa porque esta vez no hubo tanto rumor y nadie sabía nada, no hubo información sobre esta nueva gran actualización que recibimos el día de ayer. Sin embargo se han presentado algunos problemas y bueno quédate en este video, dale like porque te voy a decir cómo solucionar todos estos inconvenientes que está presentando esta nueva actualización. Bien amigos, a pesar de que mucha gente ha reportado numerosos fallos, nosotros el principal que pudimos ver tras esta nueva actualización de sistema Android 9 Pie en la NVIDIA Shield Android TV, como pueden ver acá en pantalla es que el juego Implosion ya no funciona en Android 9, estuvimos jugándolo en la versión anterior del sistema Android 8 Oreo y ahora tras actualizar no pudimos hacer funcionar este juego por lo que procedimos a desinstalarlo. Bien, otro fallo bastante importante para nosotros es en el juego DEAC EFFECT 2, ya que tras la actualización de Android 9 Pie no nos permite caminar con nuestro personaje hacia adelante. Como pueden ver en pantalla hemos estado probando con diferentes mandos de NVIDIA Shield, de hecho este juego lo estuvimos probando antes de la actualización y funcionaba con total normalidad pero ahora no podemos caminar hacia adelante, es decir, incluso si intentamos mapearlo por las opciones internas del juego no podemos solucionar este gran fallo, no podemos caminar hacia adelante en este juego DEAC EFFECT 2, de todas maneras ya lo hemos reportado a NVIDIA y esperamos que solucionen este fallo pronto. Bien amigos, antes que nada vamos a conocer una a una todas las mejoras que incorpora esta nueva actualización de sistema de Android 9 Pie en nuestra NVIDIA Shield Android TV. En las mejoras del sistema encontramos, número 1, actualiza la configuración avanzada, pantalla y sonidos en dos menús más fáciles de navegar. Número 2, agrega la capacidad de acceder a la vista de todas las aplicaciones mientras NVIDIA Shield está habilitado. Para esta función mantenga presionada la tecla de inicio mientras Shield esté activo. Número 3, aumenta el rango dinámico de volumen para auriculares USB y Bluetooth conectados. Número 4, agrega la opción desconectar accesorios Bluetooth a la configuración rápida. Número 5, agrega opciones de modo ventilador en configuración sistema. Número 6, agrega la opción para apagar la alimentación USB cuando Shield ingresa en modo de suspensión. Número 7, agrega opciones de control de potencia IR para personalizar la funcionalidad de encendido y apagado. Número 8, establece automáticamente la salida de volumen fijo cuando el control de volumen C establece en IR o HDMI-CS. Número 9, agrega la función de enrutamiento que evita que las imágenes incorrectas se muestren en Shield. Número 10, agrega una fase de optimización a la actualización de Shield Experience mejorando el rendimiento del sistema inmediatamente después de aplicar la actualización. Número 10, agrega la opción para conectarse a una red de Wi-Fi de 2.4 GHz o 5 GHz cuando se comparte el nombre de SSID. Es decir que Shield puede conectarse a ambas redes aun cuando tengan el mismo nombre. Para la visualización de video tenemos algunas nuevas funciones. Número 1, agrega la opción para hacer coincidir el espacio de color del contenido. Número 2, agrega frecuencias de actualización adicionales para resoluciones de 720p para aplicaciones que admiten cambio de frecuencia de actualización. Número 3, agrega la opción para configurar la pantalla a la configuración actual del modo seguro cuando se reinicia en modo seguro. Número 4, agrega soporte para todas las resoluciones de pantalla compatibles en modos de visualización personalizados. También la aplicación de Shield TV fue mejorada. Acá encontramos nuevas funciones. Número 1, mejora el emparejamiento con descubrimiento asistido por Bluetooth. Número 2, latencia y rendimiento mejorados. Número 3, el emparejamiento de IP ahora siempre está disponible como una opción. Número 4, agrega la función de comentarios del usuario. Número 5, actualizaciones menores a la interfaz. Esta nueva actualización también incorpora algunas correcciones de errores de sistema. Número 1, soluciona el error donde el foco se ajusta al principio después de presionar el botón atrás. Número 2, resuelve el problema donde la interfaz de depuración de REC informaba incorrectamente el estado. Número 3, soluciona el problema donde HDMI-CES despertaría a Shield incluso si estaba deshabilitado. Número 4, resuelve problemas de detección de canales con sintonizadores USB. Número 5, resuelve el problema donde el estado de depuración de redes en la configuración del desarrollador informaba sobre una información incorrecta. Número 6, soluciona casos raros de unidades USB expulsadas. Número 7, soluciona la corrupción o reinicios de casos raros durante la reproducción de video. En el apartado de audio también encontramos una mejora. Número 1, soluciona un error en el que el volumen no se restauraba al usar el asistente de Google y el volumen CEC está habilitado. Nuevamente en el apartado de redes encontramos otras 3 mejoras. Número 1, resuelve el problema de ancho de banda cuando se transmite desde una REC de alta latencia. Número 2, mejora los problemas de desconexión de Wi-Fi que requieren reinicio para recuperarse. Número 3, resuelve el problema de REC inestable cuando no está conectado directamente al enrutador. Nuevamente para la visualización de video encontramos 3 nuevas mejoras. Número 1, resuelve REC 709, problema de espacio de color cuando no está definido por el contenido. Número 2, resuelve el problema donde los videos de YouTube 4K siempre se reproducen en la grabación. Espacio de color 2020. Número 3, se corrigió el error en el que el contenido HDR recortado no permitiría la reproducción de HDR en Envy. En el apartado de los accesorios también encontramos algunas mejoras. Número 1, soluciona el error donde el control remoto SHIELD con IR Blaster puede no funcionar después de la actualización de firmware. Número 2, soluciona el problema por el cual el controlador SHIELD 2015 no se emparejaría después de restablecimiento de fábrica. Número 3, resuelve problemas de reproducción de Netflix cuando algunos auriculares voces están emparejados con SHIELD. Número 4, resuelve el problema donde los controles remotos o controladores de SHIELD no despertarían a SHIELD. Debemos recordar que no todos los dispositivos en VideoShield, por muy igual que sean en el hardware, es decir, que todos sean en la misma pieza, no todas van a digerir la actualización de la misma manera. Recordando también que cada SHIELD TV ha tenido una vida totalmente diferente en cuanto a actualizaciones y uso de aplicaciones y juegos se refiere. Entonces, muchas por eso no reaccionan de la misma manera. Unas presentan más fallos que otras y otras, por lo menos en mi caso, no presentan tantos fallos. Pero sí es una realidad que hay muchísimas, muchísimas personas que han reportado diferentes fallos. Y la mejor manera de solucionar esto es un reinicio de fábrica, es decir, un hard resect, ya bien sea por el mismo sistema, en VideoShield, restablecer todo de fábrica o esperar a la semana que viene. Es decir, normalmente Nvidia, después de una semana de la actualización, publica el firmware para poder descargarlo y poder hacer una instalación totalmente limpia mediante nuestra PC. Entonces, siempre es muy recomendable hacer un hard resect o un reinicio de fábrica, una restauración de fábrica cuando recibimos este tipo de actualizaciones de una versión de Android a una posterior. Es decir, de Android 5, Android 6, de Android 6, Android 7 y por supuesto en este caso que es de Android 8 Oreo a Android 9 Pie. Entonces, mi recomendación es que hagan un reinicio de fábrica, bien lo pueden hacer ahora por el sistema de Nvidia Shield. Van a la configuración y restauran todo de fábrica o esperan a unos días para que Nvidia pueda publicar este firmware, lo pueden descargar y hacer una instalación totalmente limpia mediante el PC. Por ahora no me queda más que despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, le den un buen like al video y cualquier duda o comentario pueden dejarlo abajo y estaremos respondiendo con muchísimo gusto. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.